La ciudad de Washington es la capital de los Estados Unidos y está ubicada en el distrito de Columbia. Es una ciudad muy diversa en términos étnicos, aunque la mayoría de la población es de origen afroamericano, también hay una gran presencia de comunidades latinas, asiáticas, europeas y de otras partes del mundo. En esta maravillosa ciudad nació una de las actrices más lindas. La hermosa Jade es una talentosa actriz y modelo norteamericana. Nació un 26 de febrero del año 2000 en Washington, Estados Unidos. Esta linda modelo pertenece al signo de Pisces, los cuales son soñadores y creativos, poseedores de una imaginación rica y una intuición poderosa. Además de modelar profesionalmente, uno de sus pasatiempos más importantes es aprender todo lo relacionado con la fotografía, desde cómo utilizar una cámara, la iluminación y lo que conlleva esa profesión. Le gusta mucho salir por las tardes y disfrutar de un lindo atardecer en su ciudad. Me ayudaría muchísimo si compartes este clip y le das me gusta. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos. Música 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 Música